Regateando con el Papu Gómez Vale, muchos de vosotros os estáis preguntando Bien, regateando con el Papu Gómez Está genial, pero diréis ¿Vas a bailar el baile del Papu? Pues... Si meto un buen golazo, pues... Quizás, sí, ¿por qué no? Por las risas, ¿no? Por los jejes Y tenemos a este equipo, diréis ¡Madre mía, vaya equipo de mier... El Papu, vale, ya está, no necesito a nadie más Vale, tenemos rivales para el Papu Gómez Vamos a ver el equipo que nos trae, a ver, algo hermoso Ojo, Bakambu, vale Buen equipo de la Liga Santander, la verdad Es que está bien, dices, hostia, me gusta tu equipo Vale, 89, vamos a pegarle con el Papu ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Qué dices, tío? Vaya paradón Venga Bueno ¡Madre mía, el Papu! ¡Madre mía, el Papu! ¡No! ¡Para costa, tío! ¿Pero qué haces poniéndote en medio, tío? ¿Odias al Papu? Bueno, no era fuera de juego Claro, si le ha dado el mongolo ¿Cómo no va a ser fuera de juego? Míralo Descartado Va descartadísimo ¡Ay, qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos, el Papu! ¡Ah, no ha llegado, tío! ¡Qué pena! ¡Madre mía, mételo! ¡Sí, mete eso, el Papu! ¡Madre mía, el Papu! ¡Por favor, qué rico! ¡Uy, el lag! ¿Se pierde la conexión por nada? ¿Pero esto qué es, tío? ¡Qué buena, el Papu! ¡Qué he hecho, qué he hecho! ¡Madre mía! ¡Mételo de chilena! ¡Qué buena! ¡Madre mía, el Papu! ¡Madre mía! ¡Golazo del Papu! ¡Sí, señor! Quería finalizar de tacón o Rabona Pero bueno, no ha sido posible Pero aún así, gran gol del Papu ¡Sí, señor! ¡Y se pira el rival! ¡Vámonos! ¡Vamos a por otro partido, va! Bien, último rival Vamos a ver el equipo que nos trae Bueno La defensa, la verdad, es que no es que me guste mucho Sinceramente ¡Qué bonita es la equipación de Argentina! ¡Por favor! Vale, no hace el ball roll stop Me encanta, empezamos muy fuerte Y encima ahí con lag ¡Genial! ¡Les prometo esto! ¡Ay, podría haber tirado! ¡Bueno, qué bonito es el Papu! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ahora! ¡Ay, qué buena! ¡Mételo! ¡Madre mía, el Papu! ¡Y la falla, madre mía! ¡Míralo! ¡Ay, me he equivocado el regato! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Madre mía, el Papu! ¡Madre mía, el Papu! ¡Mételo, ahora sí! No, no te vayas No, no te vayas No te... ¡Ay, no, por favor! No te vayas del partido Otra vez, no ¿Qué me estás contando? Oye, pero ¿qué pasa con el Papu? Es que nadie acaba los partidos Y eso es que este tío iba ganando No entiendo nada Bien, ahora sí Último rival, espero Vamos a ver el equipo Bueno Madre mía Mertens, cuadrado Pianic Vaya equipazo, ¿verdad? Bueno, la química Si alguien la encuentra Me la envíe por seguro Pero vamos No... Está bien el equipo Venga, vamos allá, chicos A ver si en esta ocasión Metemos un buen gol ya con el Papu Es hora Vamos a tirar desde aquí Bueno, pero ¿cómo es el portero? A ver si está atento Como roba balones De verdad me está encantando Ahora Eso es Eso es Eso es Vamos Vamos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Papu! ¡Por favor, vámonos! ¡Qué golazo del Papu! Ahora sí Vaya golazo, por favor Brutal, brutal O sea Vamos a verlo repetido Aquí Venga, cuadrado Hasta luego Madre mía Qué puto golazo Creo que ha sido hasta caño Creo No lo sé en los comentarios Ha sido caño Es que no lo sé O sea A lo mejor se me ha ido un poco la pinza Por el golazo Pero puede ser Que decir del Papu Gómez Madre mía Que duro dando Por favor Este es espectacular Joder Por todas las cuadras Tranquilo La ha roto Ha roto las cuadras Vamos a buscar al cartabón Uy, 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 uy Se puede venir algo hermoso No Tío, ¿por qué la cago ahí? Chuta, chuta Ay, zurrazo Ay, ay, ay El Papu, por favor Madre De verdad, eh Estoy por quedármelo Madre mía Qué delantero la hostia Esto para Food Champions Buah Revienta Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero hacer una cosa con el Papua Ojo Me voy a ir desde aquí Es que quiero Que veáis lo que corre O sea, este señor No, no te salgas No te salgas Ahora Madre mía Qué bestia, tío Cómo se le había meado Lo que pasa es que, claro Me agreden Pues no puedo seguir No puedo continuar mi hazaña Majestuosa Bueno, espérate Chilena, chilena Y ya Bueno, ¿qué coño acabo de hacer? Madre mía Qué retraso mental, ¿no? Vale, Papu Ponte en una posición que digas tú Es óptima Vale Vale Ay, la última, tío Acaba el partido Madre mía Una bestialidad El Papu Gómez En serio Me he divertido muchísimo Con el Papu Gómez Posiblemente Como está bajando bastante el mercado Seguramente me lo voy a quedar Me lo voy a quedar De verdad Porque me parece increíble El Papu En serio Me he divertido muchísimo con él Y es la hostia De verdad Increíble el Papu Y su baile aún más Espero que os haya gustado el vídeo Dejaré un buen like Por este Papu Gómez Por todos los argentinos ahí Que me ven grande el Papu De verdad Me ha encantado muchísimo el Papu Es que me he divertido un huevo De verdad Espero que os haya gustado el vídeo Dejaré un buen like Yo me despido Me voy a... Adiós Es Dani FIFA Para mí Para ti Para el que se hace un skin De lo más difícil Como Cici Regateando hasta primera O hasta ser pichichi Porque tengo más Sin a mitad Que el Manchester City Aunque viva en Jaén Aquí decimos hermoso Trambólico en el área Soy un chico peligroso Que no falla Que se pega a buenos vicios Podéis llamarme Dani Estaré a vuestro servicio